En este video se mostrará el uso de la aplicación NXNastra. Se trata de una aplicación que mediante análisis de elementos finitos nos permite realizar diferentes tipos de análisis sobre nuestros elementos. En este caso hablaremos sobre una viga. La viga salió de la extrusión de un perfil sencillo. Para hacer el análisis nos vamos a Archivo. En este menú, Simulación avanzada, nos aparecerá todo este menú. Vamos a FEM y SIM nuevos. FEM y SIM nuevos hacen referencia a elementos finitos por FEM y SIM de simulación. Aquí en FEM y SIM nuevos inicialmente nos aparecerán los nombres de los archivos que se generarán cuando hagamos la simulación. Aquí en PiezaCAD nos da la opción de agregar elementos dado que no los tuviéramos aquí. Pero en este caso no es necesario porque estamos trabajando sobre la misma pieza. Aquí nos da el entorno del solver que será NXNastra, el tipo de análisis que hace estructural. Pero el programa también realiza otros análisis, como es térmico, lo podemos ver aquí. Pero en este caso lo haremos para estructural. Le damos a Aceptar. Aquí en la solución nos aparece el nombre de la solución, que nos aparecerá después en el menú. Podemos ponerle cualquier nombre. El solver, NXNastra. Y lo que cambia es aquí es el tipo de solución. En este lo dejaremos en estático lineal, dado el problema que estamos solucionando. Pero NXNastra ofrece otro tipo de soluciones. Cuando tenemos elementos sólidos, se nos recomienda chulear aquí el solver iterativo de elementos. Y el resto queda como predeterminado. Le damos a Aceptar. Bueno, lo siguiente que se debe hacer es realizar el mallado de la viga para que el programa pueda realizar el análisis. En inicio, observamos aquí los tipos de mallado que tiene. Tetraédrico, malla en dos dimensiones. Pero nosotros vamos a usar malla de barrido en 3D, que es la más recomendable para este tipo de vigas. Aquí se nos da que el tipo de elemento nos muestra el tipo de mallado, que puede ser Chex A8 o Chex A20. Eso depende del número de nodos que esté tomando. Para el mallado, vamos a seleccionar esta cara de aquí. Y podemos darle en tamaño de elemento de fuente, que hace referencia al tamaño de cada porción de la malla. Podemos darle en automático o podemos darle el valor que nosotros querramos. En este caso lo vamos a dejar de 5 milímetros. Le damos a Aceptar. Y aquí nos está generando el mallado. Lo siguiente que se debe hacer es definir el material de la viga. Para ello, nos vamos aquí a Propiedades físicas. Seleccionamos aquí el nombre, el sólido que ya tenemos. Y le damos a Editar. Aquí en el tipo de material, NX nos ofrece una amplia galería para elegir. En este caso, vamos a hacer que el material sea acero. Vamos a Aceptar. Aceptar. Y Cerrar. Ahora lo que vamos a hacer es como el paso más importante y es donde se verá reflejado el diseño y el análisis que queremos obtener. Porque aquí vamos a definir las fuerzas a las que estarán sometidos nuestros elementos y el tipo de apoyos que los mantienen. Para ello, entonces nos vamos aquí a Viga Sim, que es el archivo de simulación. Y se nos muestra este menú de aquí. El tipo de restricción hace referencia al tipo de apoyos y el tipo de carga nos permite dar diferentes tipos de carga. En nuestro caso, haremos que la viga tenga un empotramiento en esta parte y una fuerza aplicada en este borde. Para el empotramiento, entonces rotamos para que veamos la cara que queremos empotrar. Le damos tipo de restricción, restricción fija, que hace referencia al empotramiento. Aquí, en la parte de arriba de la ventana que nos aparece, nos aparece el tipo de selección que haremos. Vamos a darle cara poligonal y seleccionamos esta cara. Le damos Aceptar y miramos cómo se nos ha generado el empotramiento. Volvemos a la vista isométrica y ahora vamos a definir la fuerza en este otro extremo. Para ello, en tipo de carga, vamos a Fuerza. Y aquí nos da diferentes opciones. Como puede ser el cambio, o sea, ingresar la fuerza por medio de expresiones. O podemos ingresarla como un valor puntual. En este caso, le vamos a poner 2000 N. Se debe elegir el vector en el cual irá aplicada la fuerza. Para ello, le damos aquí en Especificar Vector. Le daremos que sea en el eje Z, pero invertido, es decir, hacia abajo. Aquí se nos muestra. Y en Seleccionar Objeto, nos vamos aquí a Borde Poligonal y elegimos este borde de aquí. Le damos Aceptar. Y aquí podemos ver que se nos ha dibujado la fuerza. Entonces, para arrancar la simulación, vamos aquí a Solución. Le damos clic secundario y le damos en Resolver. Aquí en Resolver le damos Aceptar. Y el programa empezará a operar. Aquí en esas ventanas que nos abre, nos abre una de información. Donde nos presenta el número de errores que se nos presenta y el análisis. Y nos aparece aquí, en el navegador de simulación, donde aparecen resultados. Le damos doble clic y empezamos a analizar lo que queremos. El programa nos presenta desplazamientos nodales, rotación en caso de que se apliquen momentos. Los esfuerzos, las reacciones. Podemos observar el desplazamiento. Aquí nos dice que la deflexión máxima nos aparece aquí. Y las unidades, está en milímetros. También nos aparece la fuerza de reacción. Que en este caso nos la da en newtons. Y así otro tipo de análisis que queramos visualizar. Podemos darle a reproducir. En cualquiera de estos. Y se puede mirar bien. Para poder mirar la viga sin el mallado. Podemos ir aquí a resultados. Editar la vista. Y en bordes y caras. Le damos que sea la figura. Nada más. Vamos a aceptar. Y podemos verla aquí con más detalle. Bueno, espero que este video haya sido ilustrativo. Y haya sido útil. Como les digo, Nastrum tiene muchas herramientas como se pudieron dar cuenta. Y no solo sirve para vigas. Pero en este caso se hizo como un elemento didáctico. Y que se usa mucho en el apartado de ingeniería. Y que se usa mucho en el apartado de ingeniería. Y que se usa mucho en el apartado de ingeniería. Gracias por ver el video.